Muy bien, en el problema dice si estas fracciones son igual a K Cada una de estas fracciones son igual a K y me pide hallar B más C más E Perfecto, entonces yo digo, profesor, 32 sobre B Lógicamente es igual a K Ah, mira, 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 32 sobre B es igual a K El otro, B sobre C, también es igual a K El otro, C sobre 4, también es igual a K El 4 sobre E, también es igual a K Profesor, mire, él está y él está K Él está, él está K Mmm, se pueden simplificar Entonces los multiplico Y como cada uno vale K, este es K a la cuarta Esto significa, profesor, que al simplificar B y B se simplifica 4 y 4 se simplifica Y queda 32 es que es 2 a la cuarta 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 32 Sobre E es igual a 4 a la cuarta Listo, profesor Hasta ahí tengo Y el 32 Disculpe, el 32 no es 2 a la quinta Aquí es 3, a 2 a la quinta, disculpe 2 a la quinta, tiene razón 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 Listo, ya tengo entonces ese valor Y diría, profesor, acá Que el valor E, ¿no? El valor E, a ver Sería igual a 2 a la quinta Sobre 4 a la K Listo, hasta ahí tengo Ahora lo reemplazo de nuevo Y digo lo siguiente Sé que 4 sobre E Es igual a K E, profesor, 4 sobre K Es igual a E Le llamo 1 Y 2 1 Igual a 2 Esto sería 4 sobre K Es igual a 2 a la quinta Sobre 4 K a la cuarta Se simplifica El K Al cubo Porque 4 menos 1 3 Él pasa a dividir Sería 2 al cuadrado 5 menos 2 3 2 al cubo K vale 2 Ahí está ¿Estamos de acuerdo? Y si K vale 2, profesor Puedo hallar cada uno de ellos Acá dice C sobre 4 Es igual A 2 a la cuarta 2 2 A 2 Acá nada más Cada uno vale K Él vale K Él vale K Él vale K Él vale K C será igual a 8 Date cuenta Lo que estamos haciendo Luego En el otro 32 Sobre B Vale igual a K Es decir, 2 Mita a mitad B es igual a 16 Ya tengo C Ya tengo C Ya tengo B Y ya tengo Ah no E no tengo Entonces lo reemplazo E profesor Puede darse de acá E es igual A 4 Sobre K Que es 2 Y E será igual a 2 Profesor acá Por lo tanto La respuesta De B Más C Más E Acá sería 8 más 2 10 Más 16 26 Sería la respuesta Es decir, 2 Gracias.